Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Mediante el programa de cadenas productivas de NAFIN a petición de Coparmex Se busca que los proveedores de dependencias o entidades del gobierno de Michoacán Obtengan liquidez sobre sus cuentas por cobrar Estamos platicando con precisamente la Secretaría de Finanzas Con el objetivo de reactivar la cadena productiva del gobierno del estado El representante estatal de NAFIN, Mario Espino Recordó que este esquema ya ha operado en otros momentos en la entidad Con aceptación por parte de los empresarios Y la idea es volver a tener en esos niveles la operación de la cadena Para poder atender a los empresarios que son proveedores del gobierno del estado Y que puedan tener sus pagos de una manera oportuna Incluso anticipada a través de nuestro medio Autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la Unidad Móvil de NAFIN Que estará en la capital del estado desde este día y hasta el viernes En la Plaza Morelia para acercar los servicios a la población El día martes 16 no elaborará dicho módulo Para Quasar TV, Fátima Miranda